Pasan los días, o las horas más bien, porque tampoco es que se trate de muchos días, y la gente va haciendo conciencia de la magnitud de lo que ocurrió en la victoria, y aquí quiero incluirme yo también, porque fui ingenuo en torno a la magnitud del asunto. No obstante, en base a testimonios y conversaciones con expertos en ese tipo de materia, ya sea en hacinamiento, en temas carcelarios, o ya sea en cuanto a incendios, y gente que ha estado allí, y me cuentan que literalmente eso quedó destruido. Entonces, la sociedad, en la medida que va cobrando conciencia de eso, exige con mayor magnitud a cada segundo un responsable, un culpable. En esa misma línea, las autoridades también van sintiendo la presión. Y hay algo en lo que me voy a adelantar un poco. El tema se está politizando, apuntando a la reelección del presidente Luis Abinader. Ahora bien, me voy a quedar en dos nombres y un culpable. Miriam Germán y Jenny Berenice. Que inevitablemente se ven arrastradas y se convierten en el foco. En esta ocasión, no para auparlas, sino más bien para criticarlas. Pero la crítica no la hago yo, sino gran parte de la sociedad. Cuando usted comienza a ver las críticas y declaraciones, por ejemplo, incluso de diputados oficialistas, en donde dicen que el culpable de eso es Jan Alain, pues ya queda claro cuál es la línea narrativa que quiere asumir y o a su vez difundir el oficialismo en torno a este tema. El gran culpable es Jan Alain. Pero el problema es que cuando usted dice que el culpable es Jan Alain, usted está ingenuamente encendiendo otro fuego cuyas llamas van en dirección precisamente a Jenny Berenice y Miriam Germán. ¿Por qué? Por el simple hecho de que han pasado ya más de tres años y de que las conclusiones o consecuencias de cualquier alboroto en la victoria son fácilmente predecibles porque hay una variable que inmediatamente se suscita. Cualquier persona sin ser experto puede saber de qué va eso y en qué va a terminar. Y la palabra clave aquí es el concepto hacinamiento. Si están hacinados, cuando hay un brote epidémico, eso se propaga fácilmente. Si están hacinados, hay malestar. Si están hacinados, cualquier problema estructural en la prisión como tal va a afectar al mayor número de personas posible al vuelo. Entonces, todas las cosas negativas se maximizan fácilmente cuando se trata de un hacinamiento. Entonces, usted no puede decirme a mí ahora de que el gran culpable es Jan Alain, porque incluso siendo el propio Jan Alain en verdad el culpable, la línea de tiempo de más de tres años lo exime, porque hay algo que se llama continuidad de Estado, continuidad de la cosa pública. Y la continuidad no solo conlleva o tiene implícito seguir ejecutando algo que resultó ser una solución en el gobierno pasado. Pero la continuidad de Estado también conlleva, adivinen qué, la administración de un problema que será resuelto entonces en el medio o en el transcurso del ejercicio de las autoridades que asumen el poder. Entonces, incluso, y esto es bueno que quede, incluso siendo Jan Alain el responsable, tres años y meses después, en vísperas de elecciones presidenciales, tanto tiempo suficiente para sentarse a decir, hay un problema aquí. Hay que hacer algo rápido con esta cárcel. Están hacinados. Aquí caben tres mil, pero hay más de veinte mil. Eso es una bomba de tiempo. ¿Me van a decir a mí ustedes que Miriam Germán no tenía ese criterio? Claro que lo tiene. Pero aquí hay un tema cultural. ¿Y cuál es? Oigan cuál es el tema. La cualquerización de la vida humana en función del estatus social. Y a eso, Miriam Germán tampoco es ajena. Somos buenos dominicanos todos. Nos conocemos. Sabemos de qué pie cogeamos, como se dice por ahí, ¿no? Sabemos de qué pies andamos cojos. Entonces, aquí el problema no es falta de visión de Estado de doña Miriam, no. El problema aquí es que como somos clasistas, elitistas, no racistas, ¿eh? Entonces, ¿quiénes están ahí en esa cárcel? ¿Quiénes están en esa prisión? Si ya en sí es ninguneado el pobre y solo se le importantiza en tiempos de elecciones, imagina usted entonces un pobre que está preso, un pobre que no goza de libertad, un pobre que no tiene derecho, un pobre que no incide en las elecciones. Y ojo que no estoy victimizando, victimizando a quien está allí, nada que ver. Amén de que sé también, y ese es otro tema relacionado, que si tenemos una prisión en hacinamiento con más de 20 mil y tantos reos, cuando solamente deberían haber 3 mil, es porque hay un negocio con la prisión preventiva. Negocio del cual se beneficia el juez, se beneficia el abogado, se beneficia el fiscal y se benefician internamente en la prisión, quienes gerencian eso. Entonces, si hay 20 mil y tantos, es porque la prisión preventiva que se da por cualquier quitameta baja es lo que hace lucrativo tu trabajar para el sistema de justicia en República Dominicana. Y ahí son todos cómplices. Oigan bien lo que voy a decir otra vez. Entonces, en el tema de la prisión preventiva, ahí son todos cómplices. Y cuando digo todos, es everybody, todos. Entonces, miren Germán, también actuó en la misma línea que actuamos todos nosotros, porque tampoco me voy a sacar. Fulano que está ahora indignado, ¿pensó en los presos de la victoria? No, nunca. Hasta ahora. Cualquier youtuber, comentarista, ¿tenía en su norte cognitivo a los presos de la victoria? No, nunca. ¿Los tenía yo? Tampoco. Pero ahora, tras la desgracia, tenemos que aterrizarnos. Tenemos que venir a nosotros mismos. Es Jan Alain el culpable, como se le quiere pintar ahora. Y yo digo, bueno, si él fue el culpable, miren Germán, es cómplice. Porque miren Germán, que era la que decidía ahí, y es bueno que quede esto, ¿eh? Miriam Germán, el pantocrator en este caso, el que puede decidir, o la que puede, no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque son presos. Por esa gente no hay doliente. ¿Y por qué digo que no hay doliente? Simple. Porque van las madres, van las esposas, van los hermanos, van los amigos. Pero van los amigos y relacionados en función de la magnitud y peso social del que está ahí. O sea, va gente igual también. Va gente humilde, gente pobre. Gente que no tiene peso social, a no ser que se constituya en masa. Y esa masa comienza entonces a protestar. Imaginemos una masa de gente que va a la Plaza de la Bandera o que va a la Procuraduría. ¿A qué? Bueno, a protestar para que a los exentos de libertad se les trate más dignamente. Pero eso nunca ha pasado y quizás nunca ocurrirá. Por lo tanto, no existe mecanismo social alguno que sirva para que los exentos de libertad ejerzan presión hacia afuera, que no sea a través de situaciones como las que acaban de ocurrir. Repito, si el culpable es Jan Alain, entonces Miriam Germán es su cómplice. A mente que uno siente que en verdad la Procuraduría está comenzando a sentir la presión. Y nada más fácil que señalar a un elemento que durante un buen tiempo fue el responsable de todo lo malo que pasaba en República Dominicana. Bueno, pues Jan Alain, que heredó ese arquetipo, lo somatizó de Félix Bautista. Lo que fue Félix Bautista en los gobiernos de Leonel, lo fue Jan Alain en los últimos cuatro años de la saga Danilo Medina. Fue el deo malo o el deo gordo del pie, qué sé yo. Eso fue Jan Alain. Entonces ahora, ante este asunto que le estalla en las manos a la propia Miriam y Jenny Berenice, por extensión, hay que salir a buscar un culpable. Y han ido más bien por el camino fácil. Ese culpable es Jan Alain. Quiero tu opinión, déjala en la sección para esos fines inmediatamente debajo de la descripción de este video. Recuerda que nuestros cuatro canales suman al mes más de 10 millones de impresiones. No hay forma humana en la que se pueda costear. Eso es mucho. Más de 10 millones de impresiones entre los cuatro canales. Tú puedes colocar tu publicidad a través de nosotros y darte a conocer de la forma más rápida posible. En el 829-741-361 te damos todos los detalles. En pie para el próximo. Lo que todos quieren es más tiempo para ganar. Lotedon, la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.